La prostitución Ella me cuenta lo atractiva que era la prostitución, lo fácil que era poder acceder a un dinero de manera rápida. Cuando tú estás en un club, tú no puedes refusar a un cliente porque tú tienes que ser buena chica. Da igual los servicios, tú lo tienes que hacer y punto. Dos de ellos murieron en mi mano y lloraron. Después de lloraron, yo vivo en la muerte. No hago esto contigo. Saí de ahí ahora, todavía en cuanto a tiempo, porque en el principio el daño no es tan grande. El daño todavía tiene como curar este daño. Me gustaría que te vengas conmigo y puedas cambiar tu vida. Esa propuesta es la propuesta que cualquier mujer que está dentro del sistema prostituyente desea escuchar. Y me preguntó a ellos dónde estamos. Y me dijo que somos inteligentes. Y me dijeron que estoy feliz. Y me siento que estoy feliz. Y me siento feliz que en la clase aún no lo hago. La trata de personas tiene el corazón. Y el corazón son los hombres que pagan por sexo. Gracias por ver el video.